Volviste, si yo he empezado a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando usted fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo perdí en un callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que en este colmo habrá Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo un amor de canción A la puerta se olvidará Y hace rato que me extraña Mi salva para olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!